¡Adiós! Tú no te quedas, tú te vas, ni a mí no me busques más Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies Échate polvo para el olor, sabes que te huelen los pies Échate polvo para el olor, sabes que te huelen los pies Y esa olor a queso tiene que acabar Y soy sufrimiento, es aquí natural Y a mí no me importa que vivas con él Si tus calcetines echan a correr Mujer, ¿qué vas a hacer? Que no lo des a qué, tú no te quedas, tú te vas Y a mí no me busques más Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies Eso no es un queso que ha seguido Es lo que por del bueno, con él llora hasta así un río Y atrae cualquier bicho que no es poderío Ese rato muta te cantran, esto no eres mío Así que se agotan a rirompen en la carretera Se han secado hasta las plantas de mi cuarto Corre, sácalos pa' fuera Eso no es locura, ni una curandera Ni una curandera Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies Tú te vas, yo también me voy a comprar un ambientador Adiós, te cuento solo hasta 10, te huelen muy mal los pies ¡Ey!